Vamos a hablar en esta ocasión del ballet clásico y los vascos. Voltaire define en su libro La Princesa de Babilón a los vascos como un pueblo que habita y baila a los pies de los Pirineos. El origen del ballet clásico lo tuvo en 1661 en la creación de la Academia Real de Danza por parte de Luis XIV de Francia, también Luis XIII de Navarra, los coreógrafos franceses codificaron pasos de bailes y las figuras. Entonces, todo comienza con una patente que da el rey Luis XIV o XIII de Navarra, ahí dice, Juan de Francia de Navarra, bien que el arte de la danza ha sido siempre reconocido uno de los más honestos y más necesarios para formar el cuerpo y le da los primeros y más naturales disposiciones a toda suerte de ejercicios, entre otros, aquellos de los brazos. Por consecuencia, es uno de los más aventajados y más útiles a nuestra nobleza y a los que se nos aproxima. No solamente en el tiempo de la guerra, en nuestros ejércitos, pero mismo en tiempos de paz, en el divertimiento de nuestros bailes. Y así sucesivamente crea en esta patente la Academia que estamos mencionando. Acá está la impresión de esa patente para que se haga pública. El coreógrafo que hace la base fundamental de todo este corpus coreográfico es Pierre Beauchamp. Entonces, Pierre Beauchamp codifica, esta es una vista de un espectáculo de danza en la época de Luis XIV. Es uno de cómo se imagina que bailaba Luis XIV vestido del dios del sol, por eso se llama el rey sol. Es tomado de una película belga, el rey danza, refiriéndose a el rey es Luis XIV que danza. El ballet clásico tiene dos pasos de baile, es extraño, que tienen el nombre vasco. El pas de basque, que es una forma, parte de los saltos que se practican a ras de suelo. Se componen de tres movimientos, de gallo soutenu y de mirón de jambe, con cambio del peso del cuerpo. Y un pas glissat en avant, que también se practica directamente en la cuarta posición, con un cambio de dirección. Y el gran pas de basque, ejecutado generalmente por valerines varones, se ejecuta como el pas de basque a terre, pero se desarrolla en el aire. En tanto que el otro paso de baile, sout de basque, salto de una pierna a la otra, con giro de mi plié sobre la pierna izquierda, posición y cabeza en anfas. La derecha, el Q de pie de van con brazos, en tercera posición, derecho al frente, paso sobre la derecha de mi plié. La cabeza fija, un punto a la derecha, brazos y piernas izquierda a la segunda. Se lanza, esta pasando por primera a segunda a 45. La otra rechaza haciendo medio giro en el aire y cambiando los pasos. La tercera, con izquierdo al frente, pierna derecha estirada en la vertical, manteniendo la cabeza en su fijado punto. Se completa el giro, aterrizando sobre la izquierda en posición inicial. El gran sout de basque se ejecuta a gran altura y doble giro. Fíjense que no hay ningún otro paso que tenga nacionalidad en el ballet clásico. Solamente dos pasos han sido tipificados por los coreógrafos de Luis XIV con el nombre basque. Esto obviamente se explica porque Bollón, queriendo quedar bien con el rey y el rey siendo de origen vasco, entonces son los únicos pasos que tienen la etnicidad del nombre de un pueblo. Pero no nos olvidemos que Luis XIV, rey de Francia, también conocido como Luis III de Navarra, cuando decidió casarse con su prima hermana María Teresa de España, infanta María Teresa de España, fue al País Vasco, recibió a su prometida en la isla de los Faisanes, en medio del río Vidasó, y se casó en Saint-Jean-de-Luz. Teniendo todos los palacios que tenía, sin embargo, Luis XIV se fue a casar a la tierra de sus mayores. ¿Cómo se entiende la influencia en la formación del ballet clásico? Primero, su creador, Luis XIV, que dice claramente en la cédula que es rey de Francia y de Navarra. Navarra es el estado vasco. Segundo, por ser nieto de Vasco, era aficionado al baile y fue un gran bailarín de joven cuando creó la academia. Se dice que en la academia asistieron 16 bailarines vascos que habían participado en las exhibiciones de baile frente a Luis XIV en San Juan de Luz, en ocasión de su boda en 1660. Hay varios estudios de pasos de bailes vascos y pasos de ballet clásico que muestran semejanzas. Sistema de notación. Se desarrolló el sistema que vemos en pantalla del ballet clásico para mantener permanentemente las coreografías que se desarrollaban. Este es el Meble Vainqueur, una coreografía. Otra coreografía, como se estilaba en ese momento, en realizarla. Y este es el sistema Beauchamp-Fuyé, de la coreografía de la danza. Y el sistema. Están las posiciones, también, de Pierre Beauchamp. Como se indica a la persona que danza. Como siempre llegó a pasos de baile bastante técnicos, dejó de ser utilizada por gente ocasionalmente, que se dedicara al baile, para ir a profesionales de la danza. Los bailarines vascos. Vamos a ver que el País Vasco ha tenido Urzi Aramburu, Adrada. Este es uno de los bailarines destacados del País Vasco. Acá lo vemos ejecutando una figura de danza, bien despegado del suelo. Iker Murillo, también, que lo vemos siempre con la ejecución de un paso de baile. En este caso, acompañada de su partener mujer. Lucía Lacarra, otra conocida bailarina de ballet clásico. Y acá lo vemos ejecutando impecablemente su salto en el aire. Así es, Uyagereka. Y lo vemos haciendo uno de los pasos de un baile. Igor Yevra, y correspondientemente, un salto en el aire verdaderamente espectacular. Iones San Martín, la vemos ahí. Y, por último, segundo Olaeta. Bailenes de la diáspora vasca. Vamos a ver que el más conocido de todos es Luis XIV. Que no residencia del País Vasco, pero siendo nieto de vascos, podemos considerarlo de la diáspora vasca. Esta es la forma que él se vestía para hacer los bailes de corte. Con otro tipo de personaje. Este es un traje de máscaras que se va a realizar en la corte de Luis XIV. Y esta es como una secuencia de la película El Rey Danza, que trata específicamente de la pasión que tiene Luis XIV por la danza. Otro de la diáspora sería Iñaki Eurrezaga, que es argentino, y que efectivamente es uno de los grandes bailarines de Argentina. Y acá lo vemos ejecutando un salto en el aire. Por último, vamos a ver los compositores vascos de ballet. Yo creo que el más conocido de todos, sin lugar a dudas, es Maurice Rabel, que nació justamente en Saint-Jean-de-Luz. Y era descendiente por parte de la madre de una familia de la localidad y hablaba el idioma vasco. Y una cuarta condición que siempre pedía Maurice Rabel para ser vasco, no solamente haber nacido en el país vasco, descender de vasco y hablar idioma vasco, sino además sentirse vasco. Y él se sentía vasco. Él compuso obras como Daphne y Chloé en 1909, 1912, 1919 a 20, la Valls, 22 a 24 compuso Zigan y la que opacó a todas las otras el Bólero de 1928, que justamente fue compuesto en San Juan de Luz. Acá tenemos una parte de una película, Jorge Don bailando el bolero de Rabel, con la coreografía más actual. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos para otro video.